Hola, muy buenas tardes. Ante todo, daros la bienvenida y darle las gracias a Jorge Vázquez, delegado de Cultura, de Turismo y de Deporte de aquí de la zona, de Andalucía, y sobre todo agradecerle la visita y el apoyo que nos está dando visitándonos y escuchando nuestras ofertas, nuestras demandas. Muy buenas tardes a todos. Primero, darles las gracias a los medios de comunicación por acudir a esta convocatoria y pedir disculpas un poco por el retraso de la hora. Y darle las gracias al alcalde, a Mario, que en primer lugar por su hospitalidad, por abrirme las puertas del ayuntamiento, por abrirme las puertas del municipio de Ubrique. No pude venir a esa cita que tuvo aquí lugar hace pocas semanas con la delegada del Gobierno y todos los delegados. Mi compromiso con él y con el pueblo de Ubrique era venir lo antes posible. Y ha sido hoy. Hemos estado ahí en el despacho abordando diversos temas muy importantes para la localidad ubriqueña. Ubrique no lo vengo yo a descubrir. Ubrique es un municipio muy importante de la Sierra de Cádiz, cabecera de comarca, evidentemente demanda y tiene que tener toda la atención de la Administración Autonómica, en concreto de mis áreas, de turismo, cultura y deporte. Son varios proyectos los que tiene en mente el equipo de Gobierno de Ubrique, lo que me ha estado comentando. Próximamente, seguro, tendremos buenas y nuevas noticias para todos los vecinos de Ubrique, pero por dejar alguna de las pinceladas que hemos estado abordando, es poner en valor ese turismo de interior que tenemos aquí en Ubrique, en toda la Sierra de Cádiz. La provincia de Cádiz, en algunos sitios, yo provengo de la capital, se conoce como Sol y Playa, pero la provincia de Cádiz mucho más que eso. Es turismo interior, es turismo de naturaleza, es turismo también gastronómico, es turismo también aquí, importantísimo, que no puede ser de otra manera, de la piel, de la industria de la piel, y son cosas que tenemos que ir explotando, tenemos que ir, pues evidentemente, creando esa sinergia entre la Administración local y la Administración autonómica para seguir reforzando el papel de Ubrique dentro de la Sierra de Cádiz y dentro de la provincia. Como dato, bueno, pues puedo anunciar que en los próximos meses, desde aquí a final de año, si todo va bien, pues invertiremos en esta oficina de turismo de aquí, de la ciudad de Ubrique, en torno a casi 30.000 euros, ¿no?, de renovación de imagen, incluso de mobiliario de esa oficina de turismo, encuadrada dentro del programa de la IT, de la inversión territorial integrada. Una actuación, bueno, que permitirá, pues, tener una oficina de turismo a la altura de lo que merece el pueblo de Ubrique, ¿no? Otra de las actuaciones también importantes que hemos puesto en marcha, y que, bueno, el alcalde bien lo conoce, es ese plan de sostenibilidad turística en el cual la Mancomunidad de la Sierra, el pasado año 2022, fue beneficiaria por un importe de 3,5 millones de euros. Pues bien, también tenemos que ir de la mano y demandar, bueno, a la Mancomunidad esas actuaciones que le corresponden al municipio de Ubrique y que tanta falta hacen. En definitiva, como digo, son varias las actuaciones. En materia cultural también estamos hablando para incorporar a ese teatro de Ubrique a la red andaluza de espacios públicos, que nos permitirá, pues, aumentar la oferta cultural aquí para todos los vecinos de Ubrique. Como digo, son una serie de medidas que estamos poniendo en marcha, que el alcalde ha mostrado toda, total predisposición. Y yo desde aquí, pues, tengo que agradecerle ese papel y que, evidentemente, iremos de la mano, porque yo siempre digo que cuando las administraciones van de la mano son los ciudadanos los beneficiarios. Y, por lo tanto, nuestro deber, como Junta de Andalucía y como Ayuntamiento de Ubrique, es trabajar por ellos. Es importante tener claro que un delegado como él, es muy importante que venga Ubrique, ya que sabemos que el turismo queremos que vaya de la mano de nuestro motor, que es la piel. Hemos estado comentando, como él nos decía, de que queremos potenciar tanto el turismo, la hostelería, el comercio, y sabemos que es parte importante el que sintamos el apoyo tal y como él nos los transmite. De hecho, pues, mira, hemos podido sacar o nos ha podido decir que vamos a tener en estos días, pues, de aquí a final de año, pues, modernizar de una forma u otra o mejorar lo que es nuestra oficina de turismo tan importante de que haya unos cimientos buenos, unos cimientos que la gente vaya viendo que está creciendo para poder potenciar lo que tanto estamos demandando. Por parte del tema del deporte, pues, ya yo lo conozco y tengo que decir que hace tiempo tengo amistad con él. Es uno de los delegados que más afinidad he tenido con él, también por mi mundo anterior o por mi afinidad al deporte y al turismo e incluso a la cultura. Y tengo que decir que desde primera hora me ha mostrado esa cercanía que tanto no venden, sino que yo confirmo que es una cercanía real, es una cercanía en la que nos transmite lo que nosotros queremos y, sobre todo, lo que nosotros estamos solicitando a la hora de entrar en un ayuntamiento nuevo y a la hora de poder unos consejos y una ayuda que tan importante es. Y desde aquí, personalmente, te agradezco ese apoyo que desde el minuto uno me has dado. También decir que en el tema de la cultura, pues, es algo que tenemos que potenciar en Ubrique. Yo digo que nuestra cultura es la piel, tenemos muchos ámbitos en los que podemos defendernos y, sinceramente, pues, creemos que la persona de nuestro delegado va a ser fundamental para crecer en esos ámbitos que tanto necesitamos. En el tema del deporte, como decía, él siempre ha estado aquí apoyando en eventos muy importantes, como puede ser lo que es la subida a Ubrique, que tanto en el tema del ámbito del motor o el ámbito del deporte, del fútbol o baloncesto, pero lo importante de nuestro delegado es que no se olvida de esos pequeños deportes, como puede ser el pádel, el ciclismo, el atletismo, que han solicitado y, sobre todo, también se ha preocupado un poco de vernos el camino o guiarnos el camino para tener unas instalaciones y guiarnos a la forma de intentar crecer como lo estamos haciendo en todos los ámbitos.